Sí, venga, vamos a partir otro melón. Otra mentira de la misma naturaleza, ¿vale? Que la que acabamos de mencionar. También ataña el pasado de España. Es que la conquista de América, ¿no? Por parte de los españoles fue una empresa terrible y sangrienta, ¿vale? Es cierto que la conquista implicó violencia y explotación de los pueblos indígenas, así como la imposición de la religión católica y de la lengua española. Pero vamos, como la gran mayoría de las conquistas a lo largo de la historia por pueblos con religiones monoteístas, ¿vale? El gran descenso demográfico de los indígenas se produjo realmente por la llegada de los españoles. Trajo involuntariamente consigo enfermedades que diezmaron a la población indígena y que provocaron la desaparición de culturas enteras, o al menos esa es la principal teoría, ¿vale? Este tipo de ideas oscurecen otros eventos filantrópicos importantes, como es el de la real expedición filantrópica de la vacuna del siglo XVIII contra la viruela, que en algunos brotes llegaba a afectar al 60% de la población, ¿no? Le llamaban, de hecho, a la enfermedad la dama negra. De hecho, la Iza de Carlos IV, el famoso cornudo, se murió en el brote a finales del siglo XVIII. Perfecto. Bueno, pues esta gente cogieron a 22 niños, tío, los metieron en una corbeta aquí en La Coruña, aquí en Galicia, les inocularon el virus de la viruela y los mandaron en barco a las colonias americanas para inmunizar a la población. Bueno, te lo cuento así un poco en bruto porque no recuerdo los detalles, ¿vale? Pero es una historia muy famosa, bastante bien documentada, con un diario y todo eso, que puede encontrarse fácilmente por internet. Pero bueno, que está muy ensombrecida por el ejemplo que te pongo de la leyenda negra española, ¿no? O sea, le metieron este virus a 22 niños y venga en barco hasta llegar a América y esto va a servir un poco de cobayas para inmunizar a la población, pero que puede ser perfectamente que se mueran por el camino o algo así, ¿no? Sí, de hecho, muchos murieron por el camino. Como el virus o bien mataba al individuo o bien el individuo se curaba antes de llegar a... El viaje era muy largo, creo que era un mes de viaje. Llevaban a muchos niños y se lo iban metiendo poco a poco. A ver, es que suena muy bruto, pero es que las cosas antes eran así, ¿sabes lo que te digo? Esto todo con el fin, tío, de crear una maldita vacuna, ¿vale? Para esos pueblos que supuestamente estaban gigasometidos por la corona y que, bueno, que se le ocurriese a un británico, ¿sabes lo que te digo? Yo no pretendo blanquear completamente el tema de la leyenda negra, pero sí que hay que poner en perspectiva, tío, que es propaganda política de países extranjeros, ¿vale? Y que ahora, como esos países extranjeros tienen una gran pantalla en la que sacan muchísimas películas, es muy fácil hacerse eco de ella. Lo que digo siempre, la mayoría de la gente que habla de esto no son ni los conquistadores ni los conquistados, son unos ignorantes, ¿vale?